Y seguimos, seguimos, pero es lo que haciendo Vamos a ir por acá Para ponernos un poquito más bélicos Seguimos por acá De pronto llegan los soldados, pero es que se llama un suspiro Comisión especial ¡Adiós! ¡Tómale, tómale, tres! Me rompían a los soldados, cuando al final me atoraron Quise ir a un buen tiempo de nada, aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven sin alacen, y aunque piantaba en fiesta Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos a la escuela, para la altura corta condena Déjame que yo soy habitado, pues esto no tiene reversa Para que son muy pocos años, con el que me estoy a la hora de desbuena Si malas sigo apoyando Sigo siendo gente de aquí un chavalón Para que estén enterados ¡Adiós! ¡Hacenme con cuáles! ¡Edición especial de los! Recuerdo de algunas años, en el agarré por la pantalla ¡Suscríbete al canal!